Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas caries, buenas gengibitis, tengáis, buenas visitas al dentista con caledadros ahí en la boca, buenos lemones, espero que estéis bien, estéis donde estéis. Mellados, melladas, mellades del planeta entero, os acompaño el sentimiento porque yo sé lo que es. Ahora voy a contaros lo que fue una odisea para mí, me dieron acceso a otra sección porque se me había hinchado la cara, parecía un conejo, intenté arrancarme una muela con un destornillador, se me infectó todo. Ya te das cuenta ahí que tienes que ponerte más de un profesional, ¿no? Yo pregunté aquí y allá, había que pagar, pues hay que pagar la visita, la visita al médico, no, al médico no, a un profesional odontológico es fuerte o sensorial, bien. Visita al dentista. Bien, al final, por medio de mi padrino colombiano, ¿eh? Me dijeron que me iban a llevar a la sección, no sé si a la Moss o Pino, no sé qué sección era ahora mismo, ¿eh? Tenían dos policías, ¿eh? A mi lado, por mi protección, y yo, ya les dije, me hace falta protección, conozco a gente de allí, ya, ya lo sabemos. Tenemos que hacerles contras, ustedes contras, a ver si nos van a matar ustedes, bueno, bien, no pasa nada, ¿eh? Yo no pensaba en saludar a nadie. Tuve que firmar unos cuantos papeles porque tenía que pasar a la sección de al lado, ¿eh? Y, claro, ahí me conocía todo quisquía, ¿eh? Pero a mí me ha estudiado los cojones. Yo solo iba a ir, ah, que yo creía que le iban a pegar un pinchazo para contra el dolor, perifilina, ¿eh? Tranquil, imagínense, yo qué sé, hago un pinchazo para que se me quitará la cara el conejo, ¿eh? Pero, no fue así, ¿eh? Y entro, ¿eh? A la sección, donde estaba toda la gente, fue, yo, ¿eh? Bien, te hacía atravesar ahí, papeleros y hostia, dentro de la plazoleta esa, que sale siempre cuando pones, el pedazo a peor, siempre sale la plazoleta de tal sección, ¿vale? La que estaba en la pared y pared con la mía. ¡Eh! ¡Salva, salva, español! Y muchísima gente saludándome. ¡Salva, salva, español! ¡Salva, salva! ¡Salva, salva los cojones! Yo con un dolor ahí de, 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 de... Vale, la cabeza la tenía a punto de reventar. Una infección de 100% casi mortal, porque un poco más, me quedo sin, sin, sin vista. Una señorita dentista te va a visitar. ¿Tengo que llevar dinero? Sí, ¿vale? ¿Allí qué es lo que hay, eh? Estoy muy hablando con, con el colombiano, con mi padre, ¿no? Y, claro, pero bueno, él no se imaginaba tampoco lo que me iba a pasar. Me hicieron subir una escalera, y aparecí de repente, en una especie de habitación, ¿eh? Con una cama dentista, y una agradable señorita, en esos momentos no pensaba, si era mujer, si estaba buena, no. Solo quería, eh, que me viera. En el 20, me veo, eh, en una especie de, 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 de habitación, ahí, con una mesa, ¿no? Con esto, en un aparato de ginecología, ¿eh? Que estaba, yo digo, esto lo han robado. Hombre, menos mal, menos mal que apareció la, la, la señorita, o señora, señora dentista. Aunque me da un millón de euros, no quiero ni, ni, ni que me vuelva a saludar. La mujer hacía, una cara, de perro, de perro, de estoy, torturado, ven, ah, yo esperaba que le hiciera una sonrisa o algo, usted que le pasa o algo, eh, a comerse, a comerse, a comerse, a comerse. ¿Cómo? Ven, claro, menos mal que, que, que me di cuenta de que era una cosa profesional, porque, claro, había ahí, una especie de, 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 de bandeja, eh, sostenido con una madera, y digo, madre mía. Pero, claro, eh, estaba, eh, estaba toda clase de utensilios y unos alicates rovellados. Me daba la impresión de que estaban ahí rovellados, pero bueno, bien. Ya como ese, pues, ya. Yo, claro, yo pensaba que, 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 como dentista que era, eh, la chica, eh, pues iba a ver que tenía una infección de un par de cojones, eh, me iba a dar, yo que sé, penifilina o me iba a pinchar algo, pues, o sea, de repente me la veo con unos alicates abriéndome la boca. Cuando me acoplé ahí con dos piernas así, ahí dos, mirándome, eh, un policía aquí y un policía ahí, mirándome, eh, la dentista con una cara de perro pachona, eh, que se ve que no se habría fuiado en años, o, a lo mejor era una mujer lesbiana. Bueno, vete tú a saber, pero, se notaba, eh, que, que estaba amargada, bien, vale, yo pensé, vale, no pasará nada, será una profesional. Ah, no me lo habré fuiado ni pagándole, o sea, ni pagándome un millón a mí, eh, ya, como ese, pues, ya, me cogió así, abre la boca, no, abre usted la boca, claro, yo abrí la boca y no puede ir, el sol, y, pero, claro, eh, empieza a, 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 a acercarse, un utensilio, yo quería que, yo intentaba ver, pero, claro, cuando ya me di cuenta que eran los putos alicates, y empezó a rodarme, eh, la muela, eh, solo con tocarla, ya, ya, la cogí de la muñeca, la apreté en una vena, recogí la mano, yo, por la muñeca, así, apretándole un dedo ahí en las venas, eh, total, que ya, medio segundo después, noté un culatazo de un fusil, ahí, pam, ya, caía al suelo, eh, bueno, bien, vale, no pasa nada, ¿cuánto es la visita? 10 bolivianos, la cogí de la muñeca, total, que, no sé por qué, eh, el policía que tenía a, a, a mi izquierda, me pegó un culatazo con el subfusil ese, que yo quería que era de mentira, pues no, se ve que era de mentira, pues no, se ve que era de mentira, porque, eh, me caí, de, de, delante de otro policía, la, 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 la mierda, ese gineco, se quedaron suelos, eh, o sea, ya, eh, o sea, ya no me dolía la muela, o sea, yo, ya, estaba esperando que dijera yo algo, que iba a decir, eh, bueno, ¿cuánto es la visita? Dije, ya me habían avisado, 10 bolivianos, y no vuelva, eh, tome señora, tome, no vuelve, salí de allí, y todo, salva, salva, ahí en la plazoleta, ahí, y yo, salva hijos de putas, total, cuando, eh, a mi sección, eh, ya, ya, empezó otra vez a doerme la muela, pero ya me dolió también, es tocado el culatazo, se lo conté a Carlos, bueno, bien, eh, sabéis lo que hice, eh, bien, o sea, la infección había venido, porque yo intenté con un destornillador cercano, una muela, ¿vale? Era aquí, en este lado, bien, sabéis lo que hice, eh, volví a coger el destornillador, eh, y fue así, ¡pap! ¡Bien! A la mierda todo, eh, pero claro, estaba en sí mismo, se ha pillado, eh, 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 mi padrino, el mío, el colombiano, y el doctor, eh, Mario, que era muy amigo suyo, y me trajeron, a las dos de la mañana, no sé ni de dónde, una botellita de perifera que ponía cinco millones de no se que no se que no, y bro, así, por tantos millones de no se que no, me pinchaba y empecé a notar que no tenía dolor, eh, que hablaba y tiraba pus por la boca, claro, había que echarlo todo, madre mía, cuando hablaba, notaba que por ahí decía empecé a hacer un charco de pus ahí, que estuve varios días tirando pus, y al final eso olía a muertos, a perros, eran míos, pero sí vamos a ver conclusión si estás en una clase boliviana no vayas al dentista no vayas a un dentista en el extranjero, porque la cosa puede salir muy mal, bueno las pajas y todo busco novia y si tengo alguna de fijos que no he tenido, que yo sepa que me los he ya criado, si hay todo ¡Facto!